Los titulares llegan gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Atendemos todos los SOATs al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca a mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Girón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Vía Televisión, vívela A pocos días de iniciarse la fiesta patronal en Tarapoto Autoridades empezaron con la inspección en las 7 cabezonías Fiscalía de Prevención del Delito, Sector Salud, entre otros Vienen garantizando el bienestar de la población Durante estas fechas costumbristas Regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín Y el chofer de la alcaldesa Juni Perea Acudirán este viernes al Ministerio Público Para brindar sus declaraciones Por la investigación que realiza el fiscal José Santos Homero Por el presunto delito de falsedad genérica Realizan operativo de control de identidad Y contrajaladores informales Que se ubican en la plaza de la ciudad de Tarapoto La redada se hace con la finalidad De prevenir hechos delictivos Divincri Tarapoto Recupera una motocicleta Que había sido hurtada el martes En la cuadra 1 del Girón Sucre en Tarapoto El hecho delictivo que duró pocos segundos Quedó registrado en una cámara de vigilancia El vehículo fue encontrado en el sector Coperolta Joven que sufrió aparatoso accidente de tránsito en Bellavista Es trasladado a E-Salud Tarapoto Sin embargo, al no ser atendido con prontitud Familiares optaron por llevarlo a una clínica particular Cuestionando al director de ese nosocomio Por supuestamente no brindar un servicio oportuno a los pacientes Los titulares llegaron gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Atendemos todos los SOATS al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Jirón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Vía Televisión, ¡Vivela!